Para conocer más detalles sobre este tema, damos la bienvenida a Pablo Gómez, militante del PRD. Pablo, ¿cómo están tus derechos entonces en este momento? ¿Los tienes? ¿Están suspendidos? ¿Tiene que culminar el proceso en el partido? Bueno, el tribunal en realidad lo que hizo fue decirnos con razón, creo yo, que no era todavía el momento de objetar ninguna resolución del PRD porque en los documentos que tenía todavía no había resolución alguna. Iba a haber resolución. La resolución ya se produjo. Estamos suspendidos por la comisión jurisdiccional desde hace varios días y ya presentamos un nuevo recurso ante el tribunal electoral que yo creo que lo va a resolver pues en unos cuantos días, no sé cuánto se lleve en resolverlo, pero ese sí creo yo que lo va a tener que resolver porque ese sí ya creó Estado, ya es una resolución inapelable, es una resolución de suspensión por 30 días que afecta nuestros derechos, que nos agravia y por lo tanto lo va a tener que resolver. ¿Es un paso previo, Pablo, a la expulsión, la suspensión? Según ellos, sí, pero legalmente no. El PRD está viviendo en una situación de completa ilegalidad. Ahí ya no hay ni estatuto, ni ley, ni nada. El Consejo Nacional, de donde sale el Ejecutivo, ya caducó desde el 5 de octubre. Cumplió sus tres años y no hubo elecciones, ni hubo nada. Nosotros fuimos al tribunal a decirle que en el PRD había unos dirigentes que vivían en un mundo apartado completamente del... Paralelo. Sí, paralelo, apartado de las cosas del mundo real, de las normas, de su propio estatuto y de la ley. Entonces le ordenó que antes de 60 días llevar a cabo una elección. Pero no quieren. No la van a hacer. A ver, Pablo, déjame... Tú declaraste más o menos, con otras palabras, pero el sentido de lo que dijiste es que la construcción del frente, que la participación del PRD en la conformación del frente también era una violación a los estatutos del partido. Entonces yo te preguntaría, más allá de lo que se resuelva en las instancias del partido y eventualmente en el tribunal, ¿tú por qué no te vas? ¿Por qué no renuncias si te parece que no hay ley en ese partido, que es una violación de sus normas más elementales la conformación del frente y otros etcétera? Bueno, porque sí hay norma, pero no la respeta la dirección. Tenemos una dirección que es ilegal, que no respeta la línea del Congreso, que consiste en hacer alianzas con la izquierda y no hacer las alianzas con la derecha. Eso fue lo que se resolvió. Además fue unánime la cosa. Todo el mundo creyó que lo iban a respetar y están haciendo justamente lo contrario. Entonces, nos han dicho que nos vayamos y yo les he respondido que en realidad quienes deben irse son ellos, porque nosotros no somos transfugas. Yo no soy transfuga de la izquierda. No eres transfuga, pero todo esto, no lo mencionamos, es resultado del proceso de tu, ahora de tu suspensión, eventualmente de tu expulsión, es resultado de manifestar públicamente tu apoyo a López Obrador. Yo propongo que López Obrador sea candidato a presidente de la República por parte del PRD. Por tu partido. Sí. Tengo derecho a hacerlo, porque no tenemos candidato. El PRD no tiene ningún candidato. El que anden diciendo que Anaya, que Ricardo Anaya es el candidato del PRD, bueno, esa es la otra proposición. Vamos a decir, hay dos proposiciones. Yo propongo que Andrés Manuel, que es el único candidato a la izquierda que yo veo en el escenario político del país, en este momento y en un futuro inmediato. Creo que debe ser el candidato de una izquierda unida, de acuerdo con la línea del partido. Debemos tratar de unir a la izquierda y la única forma es apoyando al candidato a la izquierda, pero no al candidato a la izquierda entendiendo a la izquierda como pequeños grupos de dirección, sino a la izquierda como pueblo, como parte integrante de la sociedad mexicana. Hay una izquierda ahí. Esa izquierda creo que tiene un candidato. Ese es mi punto de vista. Estoy dispuesto a discutirlo con quien sea, pero que me propongan a otro de izquierda. ¿Dónde está? Esa izquierda, no dirigente, Pablo, a la que te refieres, esa va a votar por López Obrador, incluyendo a la del PRD. Sí, claro. Ese es el problema y yo creo que el PRD puede hasta quedarse sin registro. Porque el PRD es un partido que cada vez que hay una encuesta por cualquier medio, se le asignan menos porcentaje. Cada vez. Se va cogiendo. Nunca sube nada, siempre baja, baja, baja. Yo digo, bueno, yo diría que el PRD no se merece ese trato. Está en manos de unos traidores, porque eso es lo que son. Han traicionado todas las causas de la izquierda. Han traicionado al partido, han traicionado al programa y ahora están en la ilegalidad. No solamente son ilegítimos, ahora son ilegales. Es un problema gravísimo para ese partido. Pero yo diría que también para el país, cuando un partido sufre una situación de deterioro, descomposición en su dirección, partido que sea, sobre todo un partido que tiene una trayectoria de importancia y de participación política fuerte en México. Pablo, se nos ve el tiempo. Yo te deseo, visto que te quieres quedar ahí, que te restituyan tus derechos de militares. No tengo un interés especial en estar ahí, pero sí tengo un interés en reclamar que quienes no deben estar ahí, dirigiendo al partido, son los que hoy lo dirigen. Gracias, Pablo. Espero tenerte pronto por aquí de nuevo. Gracias.